El delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Baja California, Gilberto Cobelli Gómez, exhortó a posesionarios de terrenos asentados en el segundo acceso a playas de Tijuana que no cuentan con títulos de propiedad a acercarse para revisar su posible regularización, aunque destacó los elementos que deben de contar. Bueno, Coret lo que busca, primero que nada, es que haya una paz social. Regularizar los asentamientos humanos siempre y cuando contemos con tres voluntades. ¿Qué quiere decir? Si los avecindados están de acuerdo con la regularización, más la voluntad del titular del predio, o sea, de entregarse a los avecindados, más la disponibilidad de la autoridad estatal y municipal de hacer todo el trabajo correspondiente, como es la incorporación del polígono a la carta urbana o al polígono de crecimiento de la ciudad, la dotación de los servicios. Luego de que Unirradio expusiera el conflicto existente entre posesionarios de terrenos en los fraccionamientos Corona del Mar y Vista al Mar, con el despacho jurídico que representa a Manuel Prieto Crespo como supuesto propietario de esta zona territorial que se conoce como el monumento, el funcionario federal dijo ya tener conocimiento del asunto. Bueno, nos ha traído la documentación, existe una publicación en el diario, en el Estado por Osuna Millán, en la cual se restituye la propiedad derivada de una expropiación, de una revocación de expropiación sobre ese predio. Y tenemos claro que es un expediente donde nos ha solicitado la regularización, pero no es tan sencillo, o sea, no es nada más solicitarla, hay que cumplir con la normatividad municipal y hay que cumplir con una serie de requisitos. Estamos en ese proceso, aún no lo hemos concluido, no se ha firmado un convenio ya de regularización, tenemos firmado un convenio específico junto con el Ayuntamiento de Tijuana para regularizar la zona. En el caso de los titulares de los predios o supuestos titulares que están llegando a reclamar su predio, pues bueno, no los pueden despojar de su propiedad o de su patrimonio de una forma tan sencilla. Tendrían que pues acreditar la titularidad del predio y ellos tendrán que acreditar pues cómo llegaron a ese predio. En el caso de los posesionarios, pues tienen una obligación que es conducirse como propietarios y en todo momento cuidar sus viviendas y sus predios. ¿En qué sentido? Bueno, pues con el sentido de construir el derecho realzo que tienen sobre esa tierra y en algún momento pues poderlo defender ante los tribunales o ante la situación legal en la que hayan llegado. Sin embargo, reconoció que quien haya vendido estos predios de manera irregular cometió un delito grave. Que algunos de ellos compraron predios a personas que aparentemente no son los dueños. Bueno, esto es un delito y es un fraude equiparado. O sea, tomando en cuenta que es un asentamiento regular. Comentarles que el Código Penal lo contempla pues como un delito grave, no hay derecho a fianza, solo que lamentablemente se sigue por querecha. En vista de que algunos ciudadanos en conflicto afirman haber comprado lotes a Antonio Martínez, quien supuestamente demostró ser el propietario de un terreno ejidal en el registro público de la propiedad, el delegado destacó que en esta zona nunca existieron tierras ejidales. En la zona del monumento no, hasta donde yo sé hay grandes propiedades privadas y estamos hablando de títulos de 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas y ejido, ejido en la zona norte del país, o sea, en esta franjita de Tijuana y hasta donde yo tengo conocimiento no. El más cercano al sur debe ser el ejido Mazatlán y que está en Rosarito. Finalmente, el funcionario indicó que los procedimientos de regularización de los predios regularmente se acuerdan con organizaciones de la sociedad civil, pero también con el representante legal de un grupo de personas que buscan el mismo objetivo. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.